Con un ciclopaseo conformado por cerca de 300 ciclistas aficionados, acompañados del pedalista Dayer Quintana, arribaron hasta la casa de los padres de Nairo Quintana, para desde allí enviarle toda la energía positiva al ciclista boyacense, además de acompañar la entrega de 180 bicikits a niños campesinos, realizada por el gobernador Carlos Andrés Amaya y el presidente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se trata de la historia de Nairo, es la historia de un niño que iba al colegio en bicicleta, eso estamos haciendo hoy, pero con casco, con chaleco y con todas las recomendaciones de seguridad. Crear cultura vial es educar a los niños para que cuando estén grandes puedan tener claras las normas de tránsito y puedan saber que la vida se protege en las vías. Con esto estamos generando un gran impacto social en aquellos estudiantes que a pesar del gran esfuerzo que ha hecho este gobierno departamental en materia de educación en brindarle servicio de transporte escolar motorizado a muchos municipios, a muchos estudiantes, hay circunstancias que logísticamente son imposibles de proveer este servicio y hoy lo estamos haciendo con bicicletas, con un medio de transporte que además de ser ecológico, es económico y promueve la actividad física. Para los niños y niñas beneficiados, la entrega de estas bicicletas es muy importante porque les acorta distancia a quienes viven en los sectores rurales y se espera que estudiantes de cerca de 21 municipios del departamento tengan acceso a este tipo de beneficios y al mismo tiempo llevar a cabo jornadas de sensibilización en seguridad vial y respeto por las normas de tránsito. Le agradezco mucho al gobernador de Boyacá por este hermoso regalo que nos ha dado los estudiantes, también porque pues personas con bajos recursos como los son algunos compañeros y pues contándome, a veces no nos alcanza la plata para el transporte o para también las bicicletas, entonces estas bicicletas son de gran utilidad por eso. Pues para mí me va a servir para transportarme de la casa del colegio ya que nosotros, pues yo casi no tengo transporte de mi casa del colegio.